Bienvenido principalmente por el segundo o tercera vez, porque tengo un banderín firmado por vos de hace muchos años, éramos muchos más jóvenes. Bueno, un campeón del mundo en escalada, el Pepe Basualdo en la pantalla de esta serie 2.0, televisamos el partido en directo. ¿Se te ve barro? Bien, estoy tranquilo, no tengo más que nada. Mañana vamos a ver si acabamos de ganar. Seguimos corriendo a la par de los chicos, ¿no? Porque la verdad que hay que correr. ¿Cómo te espera este año 2022? Bien, con mucho trabajo, ahí de a poquito de reojo mirando Boca, después tengo muchas cosas con Dalmines, también Villa Dalmines, también con ganas de hacer cosas con ellos, así que ahí hay un poquito, aunque nada, otra parte, que no es el fútbol, digamos, el lugar y todo, sino que... ¿Manager? Sí, de esa, manager, la gente, algo de eso. Nosotros dijimos que la primera vez que te enfrentaste a Tassero no fue con la camiseta de Boca, fue con la camiseta de Boca, así que Pepe Basualdo no lo molestamos más. Muchísimas gracias, un campeón del mundo, un orgullo para todos. Gracias.